Amigos, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué te digo? Le da tres de... ¿Qué tal? ¿Nos estuvimos allá con mis primos también? Hace un par de semanas allá en el parquecito. ¿Cómo que se me hace con la fin? ¿No? 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 No, miren cómo trabaja Luisito. Ahí anda mi hijo. Y el otro Walter. Ahí anda hablando por teléfono escondido de la esposa. Digo, con la esposa. Aquí andamos con la taquería, el Cholo. Buenos tacos, buenos tacos se venden en estos chicos. Gracias. You're welcome, right? Thank you. Happy birthday. You too. Ahí andamos, ahí andamos. Estoy grabándole porque... Está bueno. Como que ya me está dando hambre otra vez a mí. Bienvenido hermano, bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien. 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 12 18 Gracias. 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 Ahí viene mi Danielito. Es mi nieto el que venía allá, mire. Gracias. Hi, mis amores. Él es mi nieto. Miren qué guapo está. Venga para acá. Miren qué guapo está mi hijo. Miren para acá. vuelta, así, 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 ahí está, miren qué chulo, igualito el pelo mío, fácil de comer, tamaños y botones, es uno de los mejores futbolistas que tienen aquí en la escuela, hacen buen equipo ellos, y aquí viene ya a compartir con los chicos, compañeros de ellos, y les traen comida, mi hijo, cada familia dispara una taquiza aquí con mi amigo el chulo, que hacen muy buenos tacos, y milagros también, porque no sé cómo les va a alcanzar toda esa carne, son un montón de cipotes, pero igual, en buena onda, gracias por acompañarnos hoy esta tarde, y como también les digo, estábamos también aquí con mi amigo el chulo, y ya están todos los muchachos estos, ahí también llegó mi nieto, aparte de que los gestores también, así que ahí estamos mi gente, muchísimas bendiciones, hasta pronto, espero les guste el video, ahí estamos.